Intimidad Cuando se quedó a solas, los que le seguían junto con los doce le preguntaron acerca de las parábolas. Esta sintonía profunda con el Señor madura en la intimidad con el Señor y nos lleva a preguntarnos constantemente. ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que a Él le gusta? Papa Francisco Entra en la escena evangélica como si estuvieras con los doce y habla con Jesús de lo que llevas en el alma. Pregúntale y escucha lo que quiere decirte. Ofrece el día por la intención del Papa. Clic y comparte este video en tus redes sociales. Click to Pray, Red Mundial de Oración del Papa.